Fue la primera voz que susurró mi nombre, fue la primera mano que rozó mi piel. Recibí su ternura aún estando en su vientre, sabía que me amaba antes de nacer. La voz no era fácil, se cuidaba mis pasos y dejó de ser ella para ser para mí. Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos. Este es el tema, lo voy a llamar igual, pero soñaste por para mí. Mami, pie es segura. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tantas que puedo entender que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre que no guarda rencor, que no olvida. Amor de madre que no guarda rencor, que no olvida. El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Gracias por ver el video